Año Que cosa bella es la vida Cuando existe en ella El deseo de gozar ¡Goso! Porque estoy lleno de vida Siempre encuentro una atrevida Para hacerme más sabroso No seré buen mozo ya Mi cabello blanco está Pero eso no quita Cuando una canita de momento quiero ya Aunque un poco viejo Pero más sabroso Sé que tengo vida Y quedan mil años de gozar en cantidad Aunque un poco viejo ya Pero más sabroso ¿Qué significan los años? Si aún por dentro queda El deseo de vivir Aunque un poco viejo ya Pero más sabroso Porque estoy lleno de vida Y cada día más lagoso Aunque un poco viejo ya Pero más sabroso No me vengas con cuentos Que ahora estoy más guapachoso Aunque un poco viejo ya Pero más sabroso Pero qué bien Pero qué bien Pero qué bien No me vengas con cuentos Pero más sabroso Pero más sabroso Oye, mira cómo gozoso Oye, mira cómo gozoso Aunque un poco viejo ya Pero más sabroso ¡Ay! ¡Camina! ¡Chacho! Hay un milagro y mucho más Un poquito viejo Un poquito viejo Pero más sabroso Pero más sabroso Mira cómo gozoso Un poquito viejo Pero más sabroso Bien sabroso Un poquito viejo Pero más sabroso Soy guapachoso Un poquito viejo Pero más sabroso Bien sabroso Bien sabroso Bien sabroso